Música Es parte de un proyecto de rehabilitación integral de la avenida Escapuzalco donde se homogenizó su trayectoria y dentro de estos trabajos se contempló para tener una limpieza de la imagen urbana el soterramiento de los cables de energía eléctrica y de los devocidatos. Música Música Con esto contribuimos también no solo a mejorar la imagen urbana sino también a garantizar mayor seguridad en el tema de cuando hay fuertes vientos cuando hay una lluvia muy fuerte y no se diga más en un tema sísmico el riesgo de que los postes se caigan, de que los cables caigan con energía hacia el suelo y dañen a alguna persona pues es algo alto. Con este tipo de hacerlo de manera subterránea disminuimos el riesgo de que algún ciudadano, algún peatón vaya a tener algún accidente con el tema eléctrico. Música Se hizo un alineamiento de la vialidad se aumentó la sección de las banquetas en promedio de hasta el 50% y en unos casos hasta del 100% o más de la sección con la que se contaba ya que la vialidad tenía una configuración irregular. Colocamos una guía de avance que muy pocas calles en la ciudad la tienen en una longitud tan grande para que las personas con alguna debilidad visual puedan avanzar sin mayor problema. Se le dio una accesibilidad universal es decir, al día de hoy en el tramo de Manuel Acuña hasta Castilla puedes caminar sin tener que subir y bajar banquetas sin tener algún tropezón, sin tener algún obstáculo ya que con el retiro de los postes bueno pues también retiramos todas las casetas telefónicas que estaban en las esquinas y que generalmente te generan un obstáculo para caminar. Música Se colocó la ciclovía que se conecta con la que construyó la ciudad que viene desde Tacuba hacia Escapotzalco que terminaba en eje 3 entonces bueno ya le dimos continuidad del eje 3 hacia la calle de Castilla se incrementó el tema del arbolado se plantaron árboles nuevos se cambió la iluminación se pusieron postes en coordinación con el INA que no fueran tan invasivos que fueran lo suficientemente discretos para continuar con el tema histórico y cultural del centro de Escapotzalco. Música